Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Su hermanito Willy Pavel de acá, Santo Domingo, República Dominicana. Gloria al Señor. Paso por aquí, hermano, para pedirle la oración. No estoy acostumbrado a publicar mis cosas personales, porque muchas veces para nada edifican. Yo publico predicaciones, noticias y así cosas que la publico para llamar a la oración. En este caso voy a explicarle mi problema personal, pero con el mismo objetivo de que me ayuden a orar. Mira, hermano, a mí me nació un niño en el año 2019. Y a él lo sacaron del vientre a los cinco meses. Porque ya no podía decir que supuestamente era de tal más tiempo. Pero al fin eso fue un cuento. Lo sacaron a la fuerza, sin el procedimiento ni el protocolo adecuado, y le provocaron un machucón en la cabeza al niño. Y duramos dos años y medio bregando con eso. Al fin, Dios lo sanó, vamos a decirlos así. Dios lo sanó, los médicos decían que fallecían, pero Dios lo sanó. Luego, en el año 2021, él se puso un poco mal, pero fue de una neumonía, y falleció, hermano. Falleció. Y aquí tengo el ata de defunción. El ata de defunción la tengo aquí, hermano. Del niño mío. Eso fue en Colombia. Eso fue en Colombia. La esposa de mí es colombiana, para el que no lo sabía. Resulta que yo dije, bueno, yo me voy para mi país, vámonos para allá. Yo estaba muy en bancarrota, hermano, no tenía ni un solo peso. Y me vine adelante. Aquí empecé a conseguir dinero, y así por el estilo, y le mandé el pasaje a ella para que venga, y aquí estamos. Resulta que Juan Carlos Arrigan me dijo que antes de que salga diciembre, yo iba a estar alegre, porque mi esposa iba a estar embarazada, hermano. Mucha gente criticó a Juan Carlos Arrigan. Eso es mentira. Yo no lo publiqué, hermano. Él me lo dijo más o menos, creo que fue como un 15 o un 16 de diciembre. Él me dijo, antes de salir diciembre, tu esposa va a quedar embarazada. Dijo, pero lo que faltan son como 14 o 15 días. Ya, para terminarse diciembre. Y él me está diciendo que antes de salir diciembre, voy a estar contento, porque mi esposa va a quedar embarazada. Al fin, hermano, que, mire, quedó embarazada, por si usted no lo sabía. Quedó embarazada. Quedó embarazada, hermano. Eso fue en el año 2022, para próximo al 23 ahí mismo. Mucha gente criticó, dijo que Juan Carlos Arrigan es un falso profeta, porque yo no publiqué el embarazo de mi esposa. Verdaderamente quedó embarazada. Pero luego, ¿qué aconteció? Que en enero, a final de enero, por ahí, ella se fue a caminar como casi tres kilómetros, a pie con una amiga, y perdió el embarazo. Pero de que quedó, quedó. Pero el señor, ahora, la mala práctica la cometió mi esposa de irse a pie, tan lejos, donde ella sabía que no podía, porque el vientre de ella es un vientre, supuestamente dicen que, como que, no retiene. Porque si el primer niño se lo sacaron, a los cinco meses, este lo pierde casi a los dos meses. Y así por el estilo. Estábamos buscando hijos, buscando hijos y nada. Yo le dije, vámonos para el médico, porque queremos tener hijos. Resulta que yo la llevé a ella al médico. Y estaba muy bien. Muy bien estaba, el mano sútero y eso por ahí. Aparte de que yo, la llevé donde una persona que hace remedio casero y le dieron una toma casera. O sea, una toma que hacen de fruta y cosas. Un remedio muy popular que hacen acá, para las mujeres que no dan hijos. Y eso la limpió. Le di como tres cosas de esas. La limpió. Y cuando la llevé al médico, dijeron, oye, pero ya está nueva. Vamos a chequearlo a usted ahora, porque nadie sabe si usted es el problema. Y míreme, aquí tengo yo, clínica independencia, hermano. Más de 30 análisis me hicieron, buscando a ver por qué yo no daba hijos. Al final, me hacen unos estudios y dijeron que yo tenía dique supuestamente varicocele, que el problema era yo entonces. El problema era yo. Y el médico me dijo, el urólogo, mire, que he preparado para operarlo, pues usted quiere tener hijo. Y yo me estaba preparando para operarme, pero resulta que una tía mía de Italia viene para República Dominicana y era yo que iba a buscar el aeropuerto y llevarla donde mi abuela y eso. Y yo le dije al médico, espérense, déjame un chance, porque tengo varias diligencias que hacer y después que yo termine yo vengo a operarme. Y así lo tratamos. La tía mía vino y tal y así yo estaba con ella, llevándola, hace diferentes diligencias. Después que la tía mía se va, me voy a preparar para operarme, pero cuando me voy a preparar para operarme, veo que a mi esposa no le llega su costumbre. Digo yo, pollo, pero vamos a echar la operación para atrás porque no le llega su costumbre y ya tiene más de un mes y ya conoce la fecha. Resulta, hermano, que se hicieron una prueba de la que se hacen, casera, y dice que está embarazada. Vamos al médico y está embarazada, hermano, para que usted vea. Yo sin poder dar hijo impotente en el sentido de que supuestamente ellos dijeron que la varicocele mata los espermas y eso no puede un hombre embarazarlas. Resulta, hermano, que bueno, estamos contentos, pero a los cuatro meses ella empezó a sangrar. La llevé a una clínica muy buena aquí que le llaman el dominico cubano, que es una clínica dominicana cubana, dominico cubano. la trataron, la mandan para mi casa, le dicen que tiene que estar con una almohada en los pies, arriba, con la cabeza para atrás y la pierna hacia arriba. Y así duró un mes, vuelve y sangra. Yo la llevo a otro lugar que le llaman la maternidad, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, maternidad de la Alta Gracia. La ingresan, le tiran una sonografía y dicen que la niña está bien y me la entregan esa misma madrugada, fue de madrugada y vengo. Resulta que al mes siguiente vuelve otra vez a sangrar, pero una, mireme, algo terrible, hermano. Se fue, bueno, la llevo, la saco también otra vez. Duró como algunos cuatro días interna porque el sangrado era muy fuerte, porque ella no retiene. Le dan de alta, la mandan para acá, para la casa, vuelvo yo y le preparo una almohada en los pies para que tenga los pies levantados porque supuestamente las piernas ya tienen que tenerla levantada porque no retiene la criatura. Si se va al baño a hacer cualquier inteligencia personal, se le baja. Y lo que me dijeron fue que la placenta se le bajó. Resulta, hermano, que otra vez volvió a sangrar. Ya, ya, ya tiene ocho meses ya de embarazo. Ayer en la madrugada a las cinco de la mañana, a las cuatro y algo así, próximo a las cinco la saqué mala, la llevo por emergencia, se quedan con ella y yo duré el día entero, hermano, el día entero duré afuera esperando en emergencia y no me decían nada. Yo tenía un sueño el día entero. Después el seguridad me dice, pero voy a investigar por la otra puerta, a ver qué ha pasado. Ya, yo cansado, hermano. Casi al anochecer y me fui por el otro lugar y voy a recesión y me salen su esposa. Tuvieron que hacer un asesario, le sacaron una criatura. Venga, mañana, que ya mañana le van a dar la información oficial. Venga, pase ciertos, ciertas ropitas, le saqué una ropita a la niña o qué hembra y algo a ella y me sacaron de ahí. No me dejaron ni verla, hermano. Me dijeron que esté en recuperación, fue lo que me dijeron. Yo era el señor, hermano. Eso fue lo que me dijeron, que esté en recuperación. Yo llamé al pastor mío porque el pastor mío trabaja en hospitales, en clínicas, yo soy odontólogo y volvía de la odontología, hace ciertos servicios en ciertos hospitales y tiene muchos amigos. Aparte de eso, en la iglesia de nosotros acá hay como seis doctoras. Yo moví para que muevan los contactos y a ver qué ha pasado porque no me han dicho nada. No me dijeron que dio a Luis Pum y eso fue. Pero no hemos sabido nada porque las personas de aquí de la iglesia que trabajan en eso, medicina y cosas, están trabajando en clínicas y cosas, trataron de comunicarse pero no se han podido comunicar con los amigos de ellos que están trabajando ahí adentro, en la maternidad donde está mi esposa. Resulta que estoy aquí en la casa, hermano, no he sabido de la esposa mía desde hoy a las cinco de la mañana. Ella no tiene familia aquí en República Dominicana y ya está aquí por mí, pero el pueblo dominicano la ha acogido como como si fuera dominicana. La ha acogido como si fuera dominicana, todo el mundo la quiere en el barrio, hasta los impíos la quieren, hermano. Por vía mía, que yo soy un joven, soy un hombre que nunca me busqué problemas con nadie, ayudo al que necesita algo de mí. O sea, el testimonio, hermano, bondadoso y piadoso que tengo acá en el pueblo, en mi comunidad, eso, hermano, me ha dado mucha ventaja y por eso la gente quiere mucho a mi esposa. Yo veo un infeliz, le doy un plato de comida, si alguien necesita cien pesos, se lo doy. Si un vecino me pide ayuda, yo le estoy dispuesto y por eso que yo le digo que el testimonio de nosotros como cristianos debería de reflejarse porque muchas veces la gente cree que el que está bautizado en el Espíritu Santo nada más habla lengua, lengua y lengua, no, hermano. Lo que evidencia que el Espíritu Santo esté con usted es los frutos del Espíritu y bajo ese mismo tenor la gente la quiere mucho a ella, la iglesia entera la quiere, hermano. Porque como usted me ve a mí que yo publico noticias y cosas, el que me conoce bien sabe que detrás de esta noticia de este canal de YouTube yo soy un evangelista que paro predicando por diferentes lugares en iglesia, hermano, míreme que no tienen ni cómo dame una ofrenda y yo le predico y no me den ofrenda, la ofrenda que se colete, cójala para la casa para orar que yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Hoy mismo coordine yo una cuanta campaña desde allá, desde la puerta de la maternidad. O sea, la maternidad aquí en República Dominicana es un hospital exclusivamente nada más para mujeres embarazadas. Por eso le llaman la maternidad. Y ahí yo estaba, hermano. Eché el día entero en la puerta. Bueno, ahí voy a subir un choro donde yo estoy ahí jugando en la puerta de la maternidad echándole comida a la paloma y eso, entretenerme ahí y orando. Y yo estoy un poco turbado, casi llorando y el Espíritu Santo me dijo, no reprenda, no mate, no reprenda, demonio, entrégame tu esposa a mí, me dijo el Espíritu Santo, hermano. Y yo se le entregaba a Dios. Y de todas maneras, yo también le hinto a que ustedes oren por mi esposa, oren por la criatura que le tenemos un nombre, se va a llamar Estel Patricia, hermano. Estel Patricia es el nombre que le tenemos. Pero de que no he sabido informe, no he sabido informe. Mañana a las 10 de la mañana yo voy a ir a ver qué va a acontecer. Usted ayúdeme a orar, hermano. Ayúdeme a orar porque estoy pasando este momento triste, hermano. Ya usted sabe, yo le bendiga, yo le guarde y hasta la próxima, hermano. Mañana yo le voy a dar más informe. Le digo, no estoy acostumbrado a subir cosas personales mías, pero sentí, sentí hacerlo, hermano, con el objetivo de que oren por mí. Yo sé que yo tengo muchos enemigos por las redes porque yo hablo de las cosas claras y a la gente no le gusta eso. A mí no me importa que los enemigos míos cojan esto como escarnio, pero yo sé que hay gente que me quiere también y a la gente que me quiere vamos uniendo en oración por mi esposa. Yo le bendiga. Bye. Bye. Bye.